Me habían dicho que estabas moribundo, y por eso he venido. Debía estarlo, pero yo tengo siete vidas, como los gatos monteses. Nunca le agradecerás a Dios. Ciertamente, ciertamente. Yo también estuve enferma, creo que a la muerte, pero tú no has sabido el camino para ir a verme. No me atreví, te había ofendido tanto. Y olvidaste que yo te perdoné siempre. María Soledad, yo podré no creer en Dios. ¡No blasfemes! Pero debo creer que hay santos en la tierra. ¡Calla! Ya veo que por esta vez no te mueres. Y puesto que he venido, no me iré sin hablarte como si fuese yo la que hubiese de morir. Sé de lo que quieres hablarme, María Soledad.